¿Qué es la iniciativa de No Metidas Una Foto? ¿Qué es la iniciativa de No Metidas Una Foto? ¿Qué es la iniciativa de No Metidas Una Foto? ¿Qué es la iniciativa de No Metidas Una Foto? ¿Qué es la iniciativa de No Metidas Una Foto? ¿Qué es la iniciativa de No Metidas Una Foto? ¿Qué es la iniciativa de No Metidas Una Foto? ¿Qué es la iniciativa de No Metidas Una Foto? ¿Qué es la iniciativa de No Metidas Una Foto? ¿Qué es la iniciativa de No Metidas Una Foto? ¿Qué es la iniciativa de No Metidas Una Foto?